¿Qué les bendiga? De parte del Ministerio de Avances Financieros, queremos venir con las noticias hablando acerca del garage sale que sucedió el jueves, viernes y sábado pasado. Fue un éxito completo. De parte de mi esposo y yo, queremos darle las gracias a todos los que pudieron participar. Muchas gracias a nuestra hermana Narcy Montoya, que pudo organizar todo y puso todo en su lugar y verdaderamente pudimos ver el esfuerzo de tantas hermanas y tantos hermanos. No se pudiera haber hecho sin la ayuda de cada uno de ustedes. Y ahora tenemos el total que hemos estado diciendo que le íbamos a anunciar y aquí les va. Pudimos recaudar casi los dos mil dólares, mil novecientos dólares para la honra y la gloria del Señor. Es un evento que tuvo mucho éxito por ser nuestro primer evento y una vez más, gracias a todos que lo hicieron posible, que donaron, que fueron a organizar, doblar ropa, vender, todo lo que se hizo. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Pero esto nomás, aquí no termina. Seguimos adelante. Este jueves, febrero 14, vamos a estar teniendo cuidado de niños. Si usted y su pareja quieren salir y tienen sus hijos con ustedes, si los quieren venir a dejar aquí en la iglesia, lo pueden hacer. Así pueden salir y disfrutar del día San Valentín, del amor y de la amistad. Vamos a estar aquí de seis y media pm hasta las 10 pm en el salón y les vamos a tener a los niños más bien pizza, una película y unos juegos. Si usted está interesado en apuntar a sus niños, estamos cobrando 15 dólares por niño y una vez más es para recaudar fondos para Casa de Dios. Se tienen que registrar hoy, solamente lo vamos a tener si se pueden registrar por lo menos siete niños. So, si usted está listo para salir con su esposa o su esposo este jueves, vaya atrás en el cubo central, el escritorio, y allí puede apuntar cada niño 15 dólares. Muchas gracias a cada uno de ustedes y próximamente más noticias de parte del Ministerio Avances Finances. Y ahora queremos introducir algo nuevo para Casa de Dios, el cubo central. Está localizado atrás de la iglesia a la entrada. Este cubo central se utilizará para información general de Casa de Dios. Si usted quiere más información acerca de cualquier evento, los diferentes ministerios de Casa de Dios estarán utilizando ese escritorio para dar esa información. Si uno necesita llenar una forma para cualquier actividad, en ese escritorio, en nuestro cubo central, lo podrá hacer. Más información vendrá más adelante para el cubo central, pero empezando el día de hoy, quisiéramos introducirlos. Hola hermanas, buenos días. Nomás queremos recordarles que va a haber el evento de hermanas, Noche entre Amigas, el sábado 23 a las 6 de la tarde. Nos miramos entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!